Llegamos a la parcela demostrativa de aromáticas donde encontramos trabajando al ingeniero Ignacio Paunero. Hola, buenos días. Esta es la parcela de evaluación de cultivares de mostaza. Fundamentalmente tenemos cultivares de Canadá, de Estados Unidos y un cultivar argentino. Lo que se hace acá es poner en las mismas condiciones los diferentes cultivares y evaluar distintos aspectos del crecimiento de las plantas, como la altura, después se cortan plantas y se evalúa materia seca. Y fundamentalmente los aspectos de fenología, que son el inicio de afloración, la plena afloración como está en este momento, y después el cuaje y la cosecha los componentes del rendimiento. Los componentes del rendimiento son el número de frutos por planta, el número de semillas por fruto, la cantidad de ramificaciones, y bueno, finalmente el peso por parcela, y de ahí se extrapola al kilogramo por hectárea que es el rendimiento. Con todos estos datos nosotros hacemos informes que ponemos a disposición de los productores para que ellos se evalúen cuál es el cultivar que mejor se adapta a sus requerimientos o a su sistema de producción. Bueno, muchas gracias ingeniero, lo dejamos seguir trabajando. Claro, te lo digo. Perfecto, este sí.